A muy poquito de morir abogados estuvieron una gran cantidad de niños y familias al inundarse escuelas y colonias completas, por lo que no se debe permitir que esto siga ocurriendo en Piedras Negras. Vamos a ser muy drásticos en materia de planeación. No puede ser que tengamos colonias que den cuenta que hacemos un pozo y la ponemos en medio. Hoy ya no va a ser así, aunque nos cueste, como se dice políticamente, tenemos que cambiarnos de un lugar a otro. Estuvimos así en varias partes de que la tragedia hubiera sido mayor de proporciones terribles. Aquí hay un fraccionamiento donde estuvimos así de que hubieran muerto decenas de personas. En las escuelas estuvimos así de que hubieran pasado. Un niño mide 70 centímetros, menos de un metro, y el agua estuvo a 1,80. Yo le pido a la comunidad, tiene que haber un antes y un después. Y que esto que nos dio, digamos, bueno, antes la escuela estaba en un pozo, hoy la escuela está en un acto. Y ahí donde estaba la escuela, pues hay que ser drásticos, derrumbarla y hacer un parque, porque si no la volvemos a ocupar. El gobernador también recibió del estado de Nuevo León cinco aulas móviles para escuelas que resultaron dañadas. Nos van a mandar cinco aulas móviles. Las demás son aulas que se van a rentar en Santillo y en Torrión. Esto nos lo permite hacer el fondo de desastres. También para que los niños de las escuelas que tenemos siniestradas puedan inmediatamente incorporarse a las labores. Desde el municipio de Pedras Negras, con la cámara de Carlos Hernández, para RCJ informó Eduardo Hernández.